Pues esta persona, el ingeniero Alonso, nos habló de unos préstamos que venían él como representante directamente de gobierno para que pudiéramos ser beneficiados las personas jodidas que siempre hemos pedido préstamos y préstamos y nunca se nos dan. Entonces, pues él vino personalmente, me citó, el conducto fue la Cámara de Comercio aquí de Río Bravo. Me formó una planilla y un comité porque así lo pidió, eran los primeros requisitos que se requerían. Lo hicimos, estuvimos presentes 70 personas y nos quedamos con la misma que lo tenemos por ahí porque él ya no dio señales de vida. Una, líquida, a veces nos vimos y hasta la fecha no nos hemos vuelto a ver. Hasta este momento que yo hablé con él por teléfono y me dijo que lo sentía mucho, que no iba a haber préstamos y que nos habíamos quedado fuera. Según como se ve aquí en la tarjetita, aquí está, aquí es Burón, México. Pues como años atrás, tanto golondrino que entra aquí a Río Bravo y que viene y que viene a servir semplicemente de nosotros, la gente necesitada, la gente jodida. Y pues lamento bastante y me puedo bastante que esta persona sin conocer y sin conocer le haya venido a jugar un sendero en la boca. Yo considero como un vil engaño y pues no sé qué, no sé qué, digo, se enseñó sin conocer ni sin nada porque, porque hablo de esa manera. Nosotros estábamos muy tranquilos, no teníamos ninguna necesidad, no le habíamos solicitado a él absolutamente nada como para que haya venido nomás de la noche a la mañana a ilusionarnos. Tiempo atrás, dígase al gobierno que haya estado, siempre han bajado buenas, buenas prestaciones para la gente del pueblo. Pues para mí que sí bajan los préstamos, pero ahí se desviaron para el compadre, para el sobrino, para el tío, para la suegra y para el suegro. Así lo considero y lo podría sostener en un determinado momento. ¡Gracias!